Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Sola en mi cuarto Sin tu calor Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma de ti Hoy que regresas a mí Se llena el vacío Se apaga el dolor Hoy tengo tu amor Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé querer Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Que soñé Que tal amigos Que tal amigos El Puma Y que tal Si todos Ponemos de nuestra parte Y nos conectamos Con el canal de Youtube De The Voice Chile Te parece Dale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 No allá No allá